Muy buenas chavales, soy Caramelo y estamos en Rainbow Sixage Madre mía que contento estoy mi gente, que contentito estoy Porque hace unos días me llegó un paquete bien chido, bien perrón Como diría Luisito el pillo el comunicador ¿Y qué contenía ese paquete? Me diréis, Caramelo, para estar tan contento Pues en este caso lo vais a ver justo de fondo Que pasada de Pings compañero, que pasada Mira, 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 mira Y aquí tenemos el de los personajes Dios, como vola Le tengo que hacer algo, vale Sí que es cierto que tengo que hacer algo por aquí A lo mejor ponerle un recuadro, un marco así negrito o algo Tengo que decir que están muy chulos Están muy chulos Estos son súper chulos, ¿vale? Mira, este me encanta, tío El de Red Cross es una cosa que me encanta Y además, mira, son gordetes, eh, mira Son gordetes Por cierto, ¿qué es esto? Sí, para PC, ¿vale? Os metéis en Reden.com Bueno, casi, Rainbow Sixage.com Reden Y canjeáis esto, ¿vale? Es de un chibi de Docaevi Nada, así por la cara, mirad qué chulo, qué chulo Aquí tenéis la página En este caso, estamos en la colección de Six Collection Estamos en el filtro de temporada Porque para mí que estos son, en serio, una maldita pasada Mira, de hecho, si nos ponemos encima, mira, podemos verlas todas Eh, o digo, me pillaría todos Lo digo en serio, me pillaría todos Sobre todo Dios, es que hay dos formas, ¿vale? Como habréis visto justo anteriormente Hay dos formas, digamos, de estos pines, ¿vale? Una cosa es, digamos, estos pines, ¿vale? Que son los que he mostrado en el vídeo Y otro es, digamos, el circulito, ¿vale? Este medallón, el medallón está guapísimo Lo malo, que es más complicado de poner, digamos, en una pared Porque pesa bastante, ya sería pegarlo Pero, Dios, me parece una locura Pero todos, eh, todos O sea, es que mira Es que me encantan, tío, me encantan Tanto los medallones como estos Os lo digo, mi favorito es Red Crow, ¿vale? Este de aquí Y el de West Noise, ¿vale? Bueno, y aparte el de Quimera Que mira cómo está el de Quimera, tío ¡Dios! Y este de Parabellum con el casco ¡Dios mío, qué bonito, qué chulo todo! Están guapísimos, sinceramente, gente También tenemos por aquí de los personajes Pero, sinceramente, en este caso Me gusta mucho más el de Temporada, ¿vale? ¿Por qué? No sé por qué realmente No voy a mentiros Pero, no sé Es como que estos más normal Son los personajes más típicos Pero los otros como que Los hemos visto mucho menos, ¿sabes? No sé, me mola mucho más Sinceramente todo lo otro ¡Dios! Así que nada Si queréis alguno de estos, ¿vale? Tenéis abajo el link Y con el código de descuento Caramelo Tendréis un 5% de descuento, ¿vale? Como veis en este caso Pues tenéis un bundle en sí, ¿vale? Por si queréis comprar una temporada completa Un año completo La verdad es que está chulísimo No me engañenos Está guapísimo Sinceramente Si tuvierais que elegir O me hubieran dicho Caramelo, ¿cuál me compraría? Si te digo la verdad Este, el de primer año No voy a mentiros, ¿vale? ¿Por qué? Porque es el que tiene No sé, los iconos más chulos, ¿vale? El de Red Crow O el de... ¿Cómo se llama? School Ring No me he acordado, cojones No sé, está guapísimo Pero es como tanto este como este Fíjate que están todos chulísimos, tío Tantos chulísimos Hay del primer año, segundo y tercero Del cuarto aún no está Pero, hostias, qué pasada Y nada, lo he dicho Tenéis enlace justo abajo en la descripción Si queréis comprar algo En este caso, pues gracias a Coyo Pues, oye, que me envió esto Hace unos días Y, hostias, pues me alegró un montonazo Pero me dijeron por email Oye, Caramelo ¿Te gustaría tener? Digo, postrecia, encantado Le dije, me encantaría tener los de temporada Porque es que me encantan Están guapísimos, tío Es que están chulísimos, tío Mira, una pasada Así que, gente, lo he dicho Os quedo abajo el enlace Y con el código de descuento Caramelo Tendréis un 5% de descuento Dar de nuevo las gracias a Coyo En este caso tengo que decir Que, a ver, no es una promoción Porque no me han pagado Pero sí que es cierto Que me han dado los productos No me han dicho absolutamente nada De que tengas que hacer un vídeo Pero es en plan, tío Soy bastante agradecido con ellos Porque, hostias Me han dado productos ahí Todo gratis Y, hostias, que menos De darle las gracias así Y, oye, pues deciros a vosotros Que, bueno, que podéis pasaros por su tienda Al menos a echar un vistacillo Y si queréis comprar Pues más que perfecto Mi recomendación Las de temporada ¡Qué guapas están! En fin Ahora sí que sí Os dejo con el videíto Un buen SDC Si aún no estás suscrito ¿A qué esperas para suscribirte? Con un beiteíto de IANA Si comparece de Jaken Hissel2 Diciendo un Mamá, musicote a tope ¿Sabes qué es lo peor? Ah, nada, nada Lo peor no es nada ¿Ah, que se lo hace? Ah, que se... Lo sabía Eso lo intenté hacer yo Pero me tocó con alguien Que no sabía jugar Y disparó a todo lo que se movía La verdad En plan de... Este... ¡Oh, mamá! Es que hay que... ¡Ah, ja, ja! ¡A tu casa, amigo! ¡A tu casa! Que lleva premio Y no tienes tiempo Para abrir el regalo ¡Qué buena! Y la nuquilla La he pegado, tú O sea, esta musiquita Así de hace ocho años Ah, eres tú, ¿verdad? Sí, eres tú Grande Jaker Ya grande ahí el tío Como ya incluye Sus vídeos ahí a tope No relación Esta música es de Payday Por cierto Ya que estamos con Payday Así la musicota Tengo que deciros Que tenéis en la descripción Mi canal secundario, ¿vale? Lo estamos subiendo Payday 2 Alien Isolation Lara Croft Counter Strike Que va a salir dentro de Literalmente Tres días No digo más ¡Toma! Grande Payday A tope ¡Toma! El dog ¡Que se levanta! ¡Que se levanta! ¡Que se levanta! ¡Ay! ¡Oh, Dios mío! ¡Vale, voy a fumar tu puerta! Un gran Estaba pensando Y digo Vale, ya estoy entendiendo Eso de 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 Jägen Isol 2 ¿Vale? De poner Baiteo de Ianna Bla, 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 bla Son unos 10 segundos Y etc Perfecto Ande, Modigai A tope ¡Lol! ¡Qué suerte! ¿Qué dices? ¡Lol! ¿Qué dices? Vale, el típico Pablete Bandi Player Totalmente A eso me refiero ¡Hola! ¿Cojones? ¡Ay! Este lo vi yo Se lleva tres, tío Se lleva tres Este lo vi yo en Reddit Y me peteo un poquito Al culete, la verdad Mira, la verdad es que Este arma Su inicio estaba un poco Efe Pero ahora está Tocheta, ¿eh? ¡Lol! ¿Qué dices? ¡Qué bueno la he hecho! La he hecho Putísima, mare ¡Corre, Sofía! ¡Corre! Se la carga, ¿verdad? Sí ¡Ay! ¡Qué penita, Pengu! ¡Ay! ¡Qué pena! Esa no la viste venir, eh, Pengu No, te voy a decir Que eso pase muchas veces Toma A ver, que eso pase muchas veces ¿Vale? Porque realmente Tú apuntas a un sitio Pero tu arma está pegada A la pared En la jizuas es un poco extraña Y te lo comes Toma ¡Hasta luego! Lo hiciste, amigo Lo hiciste Muy bien, eso Un aplauso para ti Muy bien, compañero Muy bien Debes estar orgulloso Con todo su huevo gordo Tío Uy, lo peor que tenía el otro En la cara, tú Ah, no Era el compañero Vale Toma ¿Qué viene? Toma Venga, todo Otro más El boost kill Tú, cómo está el boost kill Este Ay, 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 ay Acabo de ver dónde está A mí no está, tú Ay, lo pasé Está súper bugueado Por lo que veo, ¿no? Lo que no sé Es cómo nos suena Qué fuerte Qué dices Vamos, yo soy ahí Y no salgo de ahí, ¿eh? Yo me lo cargo desde ahí, la verdad Y desde cadera Además de que lo parió Qué buena Mis felicitaciones, hermanos Congratulación Este lo viste yo Ahora hace que venga, ¿verdad? El caí será Sí Todos estos clips Por lo que veo Los coge de A ver, o de gente Que se los manda O de Reddit Porque este también Lo he visto yo De Reddit Es justo a la vuelta Cuando lo mata Sorry por el spoiler Ahí viene Son un poco patos Los otros, ¿eh? En plan No voy a engañarles Y te puedo que esté Disparando Hiper mega Ultra bien ¿Sabes? A la que me refiero Se mueven un poco como patitos Yo creo Madre mía Y se hace el ace Universidad Es que no sé Que equipo era Bueno, era en plan Supongo que equipo Rando Ponía universidad De no sé qué Liberty University Contra universidad De no sé dónde Era, ¿verdad? En plan que no son Juegos profesionales Vaya Oh, mamá Ya entiendo Ya, ya entiendo Ja Qué buena cobertura, hermano Y además Lo bueno de todo Es que el propio Back Que es el que se está moviendo Va dando toda la info ¿Sabes? Qué bueno tú Los alemanes Qué buena Alemán Qué buena, amigo Muy bien Estas son las típicas Jugadas Estas son las jugadas Que más me gustan ¿Vale? Que es el propio Jugador El que controla Todo ¿Vale? O es el Que sabe perfectamente Lo que está pasando ¿Vale? Porque luego ya Por ejemplo aquí El tema de disparar Y tal Pues bueno Ya es otra cosa Pero ahora Que la gente Sepa exactamente Dónde está La gente En plan de Vale Viene uno por el principal Vale Tenemos uno amarillas Vale Viene por todo Me encanta Me encanta eso Dios ¿Qué ha pasado? Vale Es un clutch ¿Vale? Tenemos al gollo Contra Sophie Y Fletch Dos Iba a decir La verdad No entiendo por qué Ay Cómo se ha delatado Tú Cómo se ha delatado La fofía Lol Otra vez que se delata Ay Qué peor Usted lo ha pegado Clutch Está en un año La verdad Ha sido un buen clutch Guapo A tope Pirulo Todo más A tope La cabeza Mira Esta música Está con Leon Git Más Más Cañerito Y tal Sí que nos mola La verdad Qué buena Ahí ese pequeño Flick A tope A tope Odio los clicks En cuatro tercios Tío Así tan estirados Súper extraño Se la hace Se la hace Tío Se la hace Se la hace Se le hace Un poco Efe La verdad Se le hace Un poco Efe La verdad No sé No sé Que liga es esta No sé Que es esto La verdad Es Hungría O sea Son equipos Húngaros No sé Al menos Al menos Eso creo Por el tema Budapens Pero el tema De la bandera Creo que es La de Hungría La verdad Y se lo hace Miren si Ivana te perdía Los compañeros Veja por él Veja por él El plan que no Te va a batallar El plan que sí Ay va Que peñita Por favor Ves Univertidad En Liberty University Contra Es que no es exactamente Que es esto La verdad Univertidad En Texas En el norte No es exactamente Que es esto Que viene Que viene Vale Eso está marcando Tienen todo ahí Info Info Ahí va Ya sabe Está detiendo La info Ah Me ha hecho Buena Ahí Buen prefer El tío Por si acaso Vale Todos sabemos Que se lo va a hacer El móvil La verdad Porque si no No hubiera puesto Este clip O no habrían puesto Este clip Grande Ahí A tope Ese tío A tope Absolutamente Huge Absolutamente Huge Eso te coño Amigo Madre de Dios Oh my God Y en fin Mi gente Hasta aquí Reaccionando De la semana En este caso Buen sábado Sábado A todo el mundo Feliz fin de semana No sé qué digo Feliz fin de semana A todo el mundo Espero que lo disfrutéis muchísimo Mañana tenía algo que hacer Pero como no le he apuntado Se me ha olvidado Y lo peor es que había quedado Con alguien mañana Domingo Me echará a esa persona La culpa de algo Que tenía que haber hecho Y no he hecho Seguramente Porque no asistiré A esa cita O lo que tuviera por ahí Es que no sé ni qué No sé si es el trabajo De hacer algo Un placer Un placer Y un placer Y un placer Feliz semana a todos Adiós 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 Adiós